Gaita Que les voy a enseñar Cómo es que en verdad se toca Este golpe popular Muchachos, cantores Vénganse pa' acá Cantemos la Gaita Que ya es Navidad Tenen un burro Que les voy a enseñar Cómo es que en verdad se toca Este golpe popular Deberte que ahí te pueda Porque la compuse yo Si lo dieras se llamó Deberte que ahí te pueda Porque la compuse yo Si lo dieras se llamó Deberte que ahí te pueda Muchachos, cantores Vénganse pa' acá Cantemos la Gaita Que ya es Navidad Tenen un burro Que les voy a enseñar Cómo es que en verdad se toca Este golpe popular Muchachos, cantores Vénganse pa' acá Cantemos la Gaita Que ya es Navidad Tenen un burro Que les voy a enseñar Cómo es que en verdad se toca Este golpe popular Va a ser Gaita Soy maestro Es mi naturalidad Soy en esta autoridad El maestro El maestro Vengan el maestro En mi caso Soy maestro Es mi naturalidad Soy en esta autoridad El maestro Vengan el maestro Muchachos, cantores Vénganse pa' acá Cantemos la Gaita Que ya es Navidad Tenen un burro Que les voy a enseñar Cómo es que en verdad se toca Este golpe popular Muchachos, cantores Vénganse pa' acá Cantemos la Gaita Que ya es Navidad Tenen un burro Que les voy a enseñar Cómo es que en verdad se toca Este golpe popular O psicoterapia Oグá A El ayuntamiento ¡ Más 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 Gracias.